Y el presidente de la sociedad interamericana de prensa, Gustavo Monge, aclaró su gran confianza en la justicia panameña donde se desestima el uso abusivo de los recursos legales por parte del ex presidente Ricardo Martinelli y su familia. La sociedad interamericana de prensa explicó que la familia Martinelli evita la crítica, así como la investigación y la difusión periodística sobre los asuntos de interés público que la ciudadanía panameña ha seguido con atención. El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha tomado acciones legales contra los medios de comunicación y reporteros por dar cobertura periodística y hacer crítica sobre hechos de interés público que lo involucran desde el 2009 y hasta el 2014. El exmandatario permanece encarcelado en Panamá por cargos de espionaje en contra de sus opositores durante su gobierno.